Hola que a todos los prestar y que es mi nombre Starry StarceroXD y sean bienvenidos a un nuevo videito de Among Us Among Us, algo así y pues vamos a meternos a una partidita y pues bueno voy a meterme a esta algo que no me gusta del juego es esto que se traba mucho, se buguea y luego y luego el juego te pone como que te está, sale y sale de las partidas y te dice que no te puedes meter al juego en 5 minutos o algo al menos así, a mi si me dice a mi es en serio empezamos mal el video este juego se está haciendo muy famoso pero se está haciendo muy difícil a ver bien, encontramos partidita no se salgan ahora que si están si están viendo esto o no perdón por mis gritos creo que ya hasta desperté a los vecinos pero a ver vamos a meternos a este bien, si se van a porque se ponen nombres así me van a a banear aunque no se si youtube cuenta que mi contenido es como para niños pero no mi contenido no es para niños porque luego si te ponen esta restricción te quitan un montón un montonazo de cosas te quitan videos que supuestamente no son adecuados cuando ellos hacen cosas peores pero bueno hoy no estoy seguro si voy a subir survival pero uy al fin milagro gracias señor primera vez que juego impostor en este mapa pero bueno vamos a hacer como que así ya a ver aunque todavía no me hace muy bien donde están las puertecitas vamos a a sabotear el rector la oficina vamos a ver uy dios mio uy uy no nos sabotearon rápido rápido hay que estar un poco silenciosos porque este mapa está como más chico está más largo y más chico pero uy ah caray ya lo arreglaron la mato lo mato no 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 me iban a ver dos todos pero bueno aquí no no hay nadie aquí que vea uy aquí puedo ver cosas ahí ahí está este es como la zona de comunicación pero bueno vamos no hay no hay nadie no miren acá hay uno uno pero está del otro lado no me iba a ver me iba a ver no y además me iban a ver dos pero bueno aún no me sé muy bien este mapa no porque luego van a sospechar de mí tampoco hay que seguirlos pero aquí no hay nadie uy aquí hay alguien acá también hay alguien creo no no hay nadie es que tampoco hay que matar luego luego porque porque pues pueden sospechar rápido de ti no sé si matar a Gigi que y por qué no maté a nadie vamos a escribirle que no yo no sería lo peor que ya tan que ya tan rápido me reportaran vamos a escribirle que a ver como a ver en esto así vamos a escribir no sé si le están dando skip bote o están votando por mí yo le voy a dar skip bote no sé ya pues creo que ya perdí que yo por qué pues bueno ya es que también soy nuevo en esto y ya ya no me voy a tener que voy a tener que esperar 700 partidas para que me vuelva a tocar para que me vuelva a tocar ser el impostor por qué tarda es en serio todavía que tarda y ponen anuncios pero bueno pues bueno ya vieron soy nuevo y conste que no es el celular es el el juego a ver me meto bien encontramos otra partida rápido 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 mi color mi color quien agarró otra vez mi color es este bien mi traje como de militar ya ahorita ya podemos empezar no ahora creo que ya podemos empezar este se llama yolo creo que va a ser el primero que eliminemos pero bueno no sé si le voy a pausar ahorita ya perfectamente ya pudo haber empezado la partidita pero pero pues bueno se puso el negro la partida ya voy a empezar y pues tripulante excelente de nuevo a esperar 15 mil días a que me toque otra vez el maldito impostor que que de todos modos pierdes luego luego uy como me hace enojar este juego uy no no voy a ser el primero pero bueno voy a a ver como les digo no creo subir video hoy de de survival creo que lo máximo para subir videos es es este dos videos por día en youtube pero pero dan y rep no sé si lo conozcan sube como 700 videos al día así que pinky mafia eh que nombre tan más excelente nosotros nos vamos a quedar callados yo voy a dar skip bote uy uy se me cae el celular uy eso me dio sueño es que aquí todavía es como de noche que a todas prestóricas aquí todavía es muy temprano pero bueno vamos a ver quien sale no es lógico no se entonces quien falta faltan muchos aún y nadie vota faltan tres voten bien ya votó una potente ya ya voy a dejar de grabar y me voy a ir mejor al video de la copia de file goals que si quieren como una copia muy parecida o que sea igual a file goals para celular se les voy a recomendar mucho ahorita o no se si se ubica los duty no se si se ubica los duty pero se va el azul nadie vota por mi excelente y era el impostor excelente pues bueno espero que les haya gustado este video dejen like por mi por la humillación que me hicieron de 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 que perdí luego luego cuando era el impostor pero bueno creo que voy a grabar Call of Duty móvil así que bueno nos vamos en la próxima m e ah 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 ¡Hasta la próxima!